Muy buenas noches, empezamos la otra cara de la moneda, soy Laura Puente, muchísimo gusto, un placer poder estar con todos ustedes en esta noche. Para seguir hablando de las elecciones, ya resta muy poco para las elecciones legislativas en nuestro país, por eso hoy el hashtag, la etiqueta que estamos usando para que ustedes puedan participar del programa es elecciones2018, por supuesto usando nuestras cuentas de Twitter, ahí las tienen en pantalla, la del canal también, la del programa, los invitamos a que participen activamente como siempre. Hoy les traemos o les seguimos trayendo mejor esas diferentes visiones de país aquí en nuestro programa para que ustedes las tengan, para que ustedes las analicen, por eso seguimos también con esas cabezas de lista al Senado. Hoy justamente estamos con Ana Paola Agudelo, hace parte del partido Mira, la única mujer cabeza de lista al Senado, a la Cámara Alta de nuestro país. Queremos darle la bienvenida, gracias, un placer tenerla con nosotros esta noche. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes también, pues un gusto acompañarlos, efectivamente siendo la única mujer cabeza de lista al Senado. Y yo quiero que empecemos justamente por ese aspecto, por ese elemento, el de la participación política de la mujer en nuestro país, que no es muy amplia la verdad. No, en estos momentos de hecho la sumatoria a la participación de la mujer entre alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y el Congreso, no supera el 22%, así que es un gran reto que tenemos en el país. El partido Mira, que es el que yo represento, realmente creo que ha mandado un mensaje muy importante a lo largo de estos 18 años de la importancia de que la mujer esté en política y de demostrar que sí podemos, que sí podemos llevar la voz de los colombianos y que también podemos ejercer esas funciones. ¿Y qué específicamente es, sobre todo para la mujer, lo que Ana Paola Agudelo promueve, por ejemplo? Bueno, Ana Paola Agudelo promueve que todas las mujeres somos emprendedoras en las diferentes etapas de nuestra vida, que tenemos la capacidad de ser madres, esposas, hijas, hermanas, pero también tenemos la capacidad de desarrollarnos en un ámbito profesional. Por eso, una de mis apuestas grandes es continuar en este trabajo por la mujer. En el partido hemos legislado a favor de ellas, sobre todo en materia de protección, nuestro lema con maltrato no hay trato, todas las leyes que hemos podido sacar adelante, otras que somos coautores, donde se protege a la mujer y se castiga ese maltrato. La última ley, que es la ley Natalia Ponce, que sacamos adelante entre varios congresistas de todo el tema de ataques con ácidos. Y ahora nuestra apuesta es apoyarlas en materia de emprendimiento, que la mujer realmente pueda desarrollarse. He tenido la oportunidad de recorrer muchas zonas del país y si te das cuenta, uno llega a muchos lugares donde ellas son amas de casa, son madres, pero son por ejemplo artesanas, tienen un arte que desarrollan en su casa, entonces hay que impulsarlo y hay que darles esa capacidad para la autonomía económica. Sí, dignificar a la mujer es supremamente importante, eso me parece clave y me parece que tendrían o deberían tenerlo en cuenta, no solamente las mujeres aspirantes a algún cargo en el legislativo, sino también los hombres, ¿por qué no? Efectivamente, es que esto es un trabajo de todos, es un trabajo de hombres y mujeres para demostrar que ambos tenemos las mismas oportunidades, que así debe ser, no es un debate feminista, no, es un debate donde se dice que todos somos ciudadanos, que todos somos seres humanos y que por ende debemos estar en igualdad de oportunidades. Bueno, ¿cómo está el partido, el partido, el movimiento Mira en este momento? Y quiero preguntarle por ese aspecto en específico, porque a lo mejor no es tan popular, si lo decimos así, como otros partidos de tradición en nuestro país, teniendo en cuenta también el tema de las tres curules que recuperaron recientemente tras un fallo del Consejo de Estado que decretó la nulidad de la elección de tres congresistas, justamente. Sí, pues estamos muy contentos, contarle a la ciudadanía que ahora somos partido político, ya estamos a punto de adquirir la mayoría de edad, entonces eso es uno de los pasos que hemos dado y estamos muy contentos. ¿Ya están a punto? ¿Van a hacer esa transición? Sí, ya somos partido. Bueno, pero todavía en el Twitter tienen movimiento Mira, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es un tema ahí técnico que yo no entiendo mucho, que si se pasa la palabra partido como que perdemos los seguidores, que tenemos hasta la fecha, es algo más técnico, pero bueno, oficialmente ya somos partido político y respecto a las curules, pues para nosotros es una gran noticia, sobre todo porque pensamos que ganó el país, ganó la democracia sin duda alguna, es decirle a los colombianos que votaron por el partido Mira en el año 2014 que su voto fue válido, que luchamos para hacerlo válido y además es algo histórico, nunca en el país se había dado que se le devolviera el umbral y tres curules son las que correspondan según la votación a un partido político, entonces es algo que marca en dos la historia de Colombia. Porque es importante de pronto aclarar que hace cuatro años no alcanzaron a elegir esos senadores, ¿no? Pero también porque hubo un problema que pues fue explicado posteriormente y fue lo que se argumentó recientemente, que al momento de marcar el voto y cerrar el papel, pues se... Traspasaba. Exactamente, eso generaba una nulidad justamente en esas papeletas, en esas votaciones. Sí, de hecho el registrador hace poco salió a decir que se van a utilizar bolígrafos tradicionales. Para esta elección, claro. Claro, porque hace cuatro años era como un marcador que no se cava y que cuando tú doblabas pasaba el voto en blanco, aunque obviamente se veía que era más marcado sobre mira, pero todos esos votos no los anularon. Entonces hoy ese fallo del Consejo de Estado dice efectivamente, mira, ustedes tenían la razón, ustedes son un partido transparente, ustedes alcanzaron el umbral, tienen sus tres senadores y aunque es muy corto el tiempo que ellos van a estar, porque solo serían estos... Sí, claro, ya queda muy poquito. Cuatro meses que den de legislatura de marzo a julio, pues nuestro gran reto es el 11 de marzo darle continuidad a esa presencia en el Senado de la República y bueno, pues de todas maneras, aunque sí decimos, bueno, pasaron tres años y medio... Sí, no les quedó como el sin sabor de... Perfecto, ya reconocieron que en efecto teníamos la razón, pero pues ya lo que nos queda es muy poquito tiempo. Sí, nos queda muy poquito, pero también somos conscientes es que llevamos tres camiones de pruebas, tres camiones de papeles. Pero les quedó el sin sabor, obviamente. Pero entendemos que revisar todas esas pruebas les iba a tomar mucho tiempo, de hecho tuvieron que asignar un edificio y una única planta para las pruebas del partido político, mira, de la cantidad de videos que teníamos, de fotos, de documentos, todas las pruebas que llevamos. Entonces también humanamente sabemos que eso es dispendioso, revisar toda esa cantidad de pruebas, de documentos y por eso pues seguramente se tardó tanto tiempo, pero finalmente es un mensaje de transparencia, que es lo que Mira le ha querido llevar a los ciudadanos y es lo que les hemos demostrado en 18 años de servicio en la política, es que somos un partido transparente, que somos un partido honesto, que hemos legislado en favor de todos los colombianos, no solo de algunos. Aún por esa baja representación en el legislativo, ¿no? Sí, somos pocos, este año fuimos tres, en el periodo anterior fueron cuatro congresistas, siempre hemos sido, hemos tenido un número pequeño de representantes, pero mira lo curioso, siempre hemos sido como los grupos pequeños, pero al final cuando se hace el balance de las leyes y de los proyectos de ley que se han presentado, el mayor número siempre, casi siempre lo tiene Mira, está entre los primeros. ¿Cuántas curules aspiran tener en esta elección? Pues le estamos apuntando por lo menos a tener cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara, queremos que la bancada crezca, pues con 2014 nos dimos cuenta que no éramos tres, sino que éramos seis, efectivamente, y ahora tenemos una gran apuesta por crecer. Candidata, ¿y por qué no aceptaron o por qué decidieron no tener esa indemnización? Bueno, nosotros somos un partido que siempre ha cuidado el bolsillo de los colombianos, de hecho muchas de nuestras acciones llevan a proteger el bolsillo del ciudadano, nuestras leyes, la ley, por ejemplo, de los remisos, que es perdonarles todas las multas, entonces nuestra coherencia es uno de nuestros principios y dimos no vamos a aceptar esa indemnización porque eso es afectar el bolsillo al colombiano, finalmente, ¿dónde sale esa indemnización? De los impuestos de los colombianos, entonces dimos no lo vamos a hacer y vamos a ser coherentes y más bien lo que pedimos es una indemnización simbólica, ¿en qué sentido? En que se cumpla el fallo, que tanto la registraduría, el Consejo Nacional Electoral puedan también tomar las medidas correspondientes según el fallo para estas elecciones y que así no le vuelva a pasar ni a ningún partido ni a ningún candidato. ¿Y a los que califican esa decisión tal vez de populista, a ustedes que le responden? No, populista para nada, yo creo que si uno va y le pregunta al ciudadano, a Piel dice, feliz, ¿cuántas demandas tiene el Estado? ¿Cuántos miles de millones son? No, es que no se le va a tocar el bolsillo al ciudadano y eso para nosotros es lo primero. Es decir, ¿fue algo como de consecuencia con lo que ustedes son? Sí, por supuesto, es coherencia y es decirle al ciudadano, si hemos dicho que le vamos a cuidar el bolsillo, pues acá tampoco vamos a aceptar un dinero, no vamos a pedir una indemnización porque vamos a seguir protegiéndolo. Y en el Senado, ¿de qué manera o qué proponen para eso? Yo creo que es muy importante cuidarle el bolsillo a los colombianos, cuidarnos el bolsillo a todos los colombianos, fíjese, cada vez más impuestos, el tema del IVA, el año pasado supremamente preocupante, muchísimas personas resultaron afectadas, sí, pero en definitiva pasó, 19% de IVA tenemos hoy en día, ¿qué harían ustedes con eso? Bueno, nuestra apuesta siempre en el Congreso es defender a los ciudadanos y la independencia del partido nos ha dado la capacidad de votar sí o votar no, dependiendo en cómo beneficia al ciudadano. Por ejemplo, el aumento del IVA nosotros lo votamos no. Y dentro de nuestras propuestas está también mejorar el SOAD, porque sabemos lo costoso que es, entonces nuestra propuesta es que se pueda premiar al conductor que es ejemplar, como se maneja en otros países. ¿Cómo es eso? Pues es como por un puntaje, entonces si tú reportas que no has tenido accidentes en el último año, que fuiste un conductor ejemplar, que no tienes multas, baja notoriamente el costo del seguro, que en este caso es el SOAD para Colombia. Esa es una de las propuestas que ustedes tienen y que ustedes plantean. Efectivamente, es una de las que vamos a llevar ahora en el Congreso de la República. Bueno, pero tremenda labor, le quiero decir, porque en Colombia el tema del tráfico, y no hablo solamente de Bogotá, sino de muchísimas ciudades, es supremamente complicado y supremamente difícil. Y así usted diga, no, yo manejo bien, termina contagiándose, porque es que es caótico manejar en Colombia. Sí, y ahí toca hacer también un esfuerzo en la parte educativa, en la parte cultural. Nosotros debemos educarnos también para aprender a convivir con respeto, y hay que rescatar esos valores. Yo creo que lo que nos ha llevado a tantas situaciones hoy en el país es una crisis de valores. Por eso la apuesta por la transparencia, por poner valores en lo que se haga cada día. Por ejemplo, cuando uno era pequeño que llegaba a la casa con el borrador que no era de uno y la mamá al otro, ya lo llevaba al colegio a moverte quién es ese borrador, si en verdad se lo regalaron o no. Esas cosas hay que rescatar. Bueno, vamos a hacer la pausa aquí en la otra cara de la moneda. Ya regresamos para seguir conversando con Ana Paola Agudelo, cabeza de lista al Senado por el partido. Mira, quédense ahí. Seguimos, continuamos esta noche en la otra cara de la moneda. con Ana Paola Agudelo del partido. Mira, cabeza de lista al Senado justamente por ese partido. Y bueno, Ana Paola, yo creo que nos quedan algunos aspectos todavía por tratar, algunos aspectos todavía por mencionar. Quisiera empezar por el tema del apoyo. Pues sí, son supremamente importantes las elecciones legislativas, pero pues este año también el tema presidencial está ahí, lógicamente está en la agenda. De pronto acapara un poco más justamente eso, los titulares, la agenda, en fin. El partido mira a quién apoya, por quién se va a decidir. La verdad es que no hemos tomado la decisión, ahora estamos totalmente enfocados en el Congreso de la República, además porque una de nuestras metas al iniciar la campaña fue vamos a volver al Senado. Ahora con lo del fallo del Consejo no decimos vamos a volver, sino vamos a continuar en el Senado. Entonces esa es la meta inicial que nos hemos trazado y una vez salgamos de las elecciones a Congreso, pues ya tomaremos la decisión. Pero ¿con quién tienen afinidad? ¿Quién les gusta? ¿Quién les suena? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes dicen nosotros simpatizamos con las propuestas de este candidato, de este aspirante? Digamos que nosotros ya hicimos un ejercicio muy interesante en las elecciones locales, que son los acuerdos programáticos y acompañamos a diferentes candidatos de diferentes vertientes políticas en todo el país, dependiendo básicamente de ese acuerdo programático, de personas que nos garantizaran desarrollar nuestros programas y políticas públicas, que las leyes que hemos hecho realmente aterricen en el territorio. Entonces ese va a ser un factor fundamental para tomar la decisión de con quién nos vamos, alguien que realmente apoye nuestras propuestas. ¿Quiénes les garantizan eso? ¿La izquierda? ¿La derecha? Y lo pregunto porque es definitivo también para muchos colombianos, para muchos ciudadanos, a la hora de ir a elegir a esos legisladores, a esos congresistas, saber a quién están apoyando también. Pues para todo ello tenemos que sentarnos a hacer las reuniones con los respectivos candidatos, a escuchar sus posturas. ¿Les suena a la izquierda? Digamos que nos suena que cualquier candidato que apoya mira, y que le apueste a la transparencia, que le apueste a sacar adelante los programas que tenemos. Decir ahora mismo un nombre o una vertiente pues sería realmente irresponsable de mi parte porque no nos hemos sentado con ellos. Entonces aunque uno ve que pues llevan algunas propuestas, hay que sentarse con los candidatos, hay que escucharlos y también tenemos que escuchar nuestras bases, porque así lo hicimos con los acuerdos programáticos locales. Hicimos las respectivas reuniones y nuestras bases en cada departamento, en cada municipio, dijeron aquí queremos con esta persona porque nos dice que va a desarrollar eso, o que va a desarrollar aquello, por ejemplo, los programas de libertad de creencia, que a todo el mundo se le respete por lo que cree o incluso por lo que no cree. En el Tolima, por ejemplo, que solicitamos se le dieran becas a los estudiantes en la universidad pública, hoy se está cumpliendo, se están dando esas becas y así en cada departamento, según los programas que nosotros solicitamos. Entonces dependerá de eso, vamos a estar muy atentos ahí a escuchar a los candidatos. Pero digamos que la afinidad es más hacia la izquierda. No, nosotros somos un partido independiente y realmente en estos momentos no podríamos decir que una afinidad de un lado o de otro, porque todas nuestras posturas en el Congreso siempre han estado basadas en el beneficio del ciudadano. Entonces a veces le apoyamos iniciativas a la izquierda, como a veces se las apoyamos a la derecha, al gobierno, como también al otro día podemos rechazarlas, porque dependemos de la propuesta. Y digamos que ese punto ahí como tibio, si lo decimos así, no es perjudicial para ustedes. Pues yo pienso que no, porque la primera etapa que es el Congreso es la que tenemos que sacar adelante. Los simpatizantes de MIRA están también muy alineados con la idea de que lleguemos al Congreso, lo que decía al inicio nuestro meta era volvamos al Senado. Entonces ya no es volver, ahora es continuar con este fallo que nos cambió todo, pero entonces esa ha sido como la prioridad y donde tenemos el foco. Bueno, usted fue representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Le quiero preguntar en ese sentido en específico, ¿cuáles son los problemas, cuáles son las problemáticas de los colombianos por fuera de nuestro país, por fuera de Colombia? Pues yo creo que lo primero que hay que decir es el olvido que ha tenido el Estado colombiano. A través de la Cancillería, de los consulados, pues se ha dado una tensión en la historia de los colombianos en el exterior, pero el Estado como tal no ha entendido que no es solo responsabilidad de la Cancillería, que los consulados llegan a ser un canal en un momento dado, pero que todas las instituciones y que todos los ministerios tienen una obligación con los ciudadanos. Entonces la tarea de estos años ha sido visibilizarlos, tocar las puertas, decir, buenas, aquí se está haciendo la libreta militar, bueno, ¿y cómo es para los colombianos en el exterior? Buenas, aquí está todo el tema del CISBEN, ¿cómo se está haciendo para los colombianos que retornan? Programas de vivienda, Fondo Nacional del Ahorro, que es uno de los logros que tuvimos, ¿por qué el colombiano que vive fuera del país no puede ahorrar y pedir un crédito y sigue siendo colombiano? Bueno, ya eso se lo solucionó y existe ese programa. Entonces el gran reto es visibilizarlos para que ellos realmente reciban la atención del Estado colombiano, como colombianos que son, con los derechos que tienen, ahora hablamos por ejemplo de las votaciones, pues que ellos realmente puedan votar y que también se haga con transparencia, porque en Venezuela en el año 2014, por ejemplo, los votos aquí a Colombia llegaron en bolsas de basura, no llegaron en las bolsas selladas y eso es muy preocupante, entonces esperamos que para estas elecciones, para las elecciones que se den en este año, pues realmente haya todo un acompañamiento de vigilancia en casos como los que suceden en Venezuela. Claro, un poco más de, que se cree también un poco más de transparencia, o que se garantice mejor. Más bien, sí. Exactamente, que se garantice, pero por ejemplo, ¿qué decirle a esos colombianos que dicen no? Por ejemplo, una Ana Paola Gudelo no nos representa, que fue lo que sucedió en su momento también con un Jaime Buenahora, algunas personas diciendo, del partido de la U, algunas personas afuera diciendo no, es que ellos dicen que nos representan, pero en definitiva no es así, Ana Paola Gudelo usó esa curul como un trampolín para el Senado, ¿usted qué le responde? No, que para nada, de hecho yo pienso que uno siempre en política y en todas las carreras va a tener contradictores, pero a esas personas yo les invito a que conozcan la rendición de cuentas, es la primera vez que un representante por los colombianos en el exterior da tantos resultados hacia su colectivo, poder hoy ahorrar en el Fondo Nacional del Ahorro, poder tener una libreta militar definitiva, porque es que la libreta militar antes para los colombianos en el exterior era solo por dos años, era temporal y el colombiano tenía que venir al país, gracias a la nueva ley de reclutamiento de la que yo soy ponente, logramos que la libreta militar para los colombianos en el exterior fuera definitiva, logramos que las víctimas del conflicto armado en el exterior se tuvieran presentes en el Congreso, yo he sido la voz de las víctimas en el exterior, logramos que se ampliara el plazo de dos años para las declaraciones a raíz del desconocimiento que hay alrededor del mundo, logramos en conjunto con la ciudadanía que hoy las víctimas en el exterior tengan dos asientos en la Mesa Nacional de Víctimas, que existía hace muchos años y por ejemplo ellos no tenían voz, entonces realmente ha habido un trabajo muy interesante, por primera vez en la historia de Colombia, los colombianos en el exterior están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez, nunca antes se había visto, imagínate el desconocimiento, entonces yo a esas personas les entiendo perfectamente que tengan otros ideales políticos, que siempre hayan controversias, eso es normal en la política y en todos los aspectos de la vida, pero más bien yo los invito a que se beneficien de la rendición de cuentas. Y ahora, pasando al Senado, esa representación quedaría como en el aire, ¿qué pasaría? No, para nada, tenemos unos candidatos muy buenos para los colombianos en el exterior, personas que han trabajado conmigo de la mano, que son migrantes como yo, gente de base que conoce la realidad de ser migrante. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Usted vive en los Estados Unidos, también en España. En España, y muchos años, y viví todas las condiciones de migrante, yo me fui a estudiar y me tocó llegar a hacer muchos trabajos, fui manicurista, fui allá, se llama camarero en España, que es lo que llamamos acá ser mesero, cuide niños, entonces muchos trabajos que uno tiene que pasar fuera, pero que el colombiano lo dignifica, el colombiano no se da vergüenza. Y yo tengo una frase mía, de mi autoría, que lo digo con mucho anhelo, y es que los colombianos en el exterior son los verdaderos embajadores de Colombia. Ellos son los que llevan en alto el nombre del país, y son los que le han demostrado al mundo que nosotros no somos narcotráfico, que nosotros somos otra cosa, tenemos cientos o miles más bien, de colombianos en el exterior, emprendedores. Y tú muchas veces vas a hablar con una empresa de esos países y dicen, yo prefiero contratar un colombiano. Porque el colombiano es responsable, porque no le da pereza madrugar, porque si se tiene que quedar una hora más se queda. Entonces eso a mí me enorgullece. Y pasar ahora al Senado, pues va a ser una gran oportunidad, porque no solo voy a poder trabajar por el país, sino que le vamos a dar continuidad a todo el trabajo de los colombianos en el exterior, que no tienen un asiento en el Senado. Entonces necesitan una persona sensibilizada con el tema. ¿Por qué muchos de los proyectos que yo presenté no se volvieron ley? Porque no había en el Senado alguien que dijera, me importan los colombianos en el exterior, voy a trabajar por ellos. Entonces esto ahora nos va a permitir, y ojalá los colombianos apoyen, los colombianos en el exterior apoyen a los candidatos de mira a la Cámara por el exterior, para darle continuidad a esto en lo que hemos avanzado. Y por supuesto desde el Senado yo lo voy a apoyar. Y a propósito de esa continuidad, de lo que se tramita en la Cámara Baja, de lo que pasa en la Cámara Alta, el hecho de que no tengan una bancada tan amplia, ¿no les perjudica? Y qué pena que sea tan insistente como en ese aspecto, pero no es así. Pues nosotros durante 18 años hemos demostrado que se pueden hacer leyes de beneficio para la gente. Y lo hemos demostrado en el primer periodo solo con una senadora. Luego lo demostramos con tres senadores y solo un representante a la Cámara. Este periodo lo demostramos solo con tres representantes a la Cámara. Así que con el apoyo de los colombianos que estaban cada crezca, pues serán muchas más las cosas que podemos hacer. ¿La tendencia religiosa influye al momento de la creación, de la elaboración, de la presentación de leyes? La verdad es que nosotros lo primero que miramos es la necesidad de ese colectivo. La necesidad, no en quién creen o qué ideología tienen, qué necesidad tienen estas personas. Y con base en ello decimos cuál es la solución y armamos nuestra propuesta, nuestro proyecto de ley. Y por eso yo decía ahora que cuando sacamos leyes son para todos los colombianos. Por ejemplo, yo soy ponente, les contaba ahora de la nueva ley de reclutamiento, y es una ley que beneficia a todos los jóvenes hoy en día que entre otras cosas trae una amnistía. Y es que los mayores de 24 años que son remisos se les perdonen todas sus deudas y solo tienen que pagar 117 mil pesos. Pero no le preguntamos cuál es su creencia, simplemente le decimos si cumple los requisitos. ¿Usted remiso? Sí, mayor de 24 años, beneficiese. Ya no pague 20 millones, pague 117 mil. Bueno, son varias de las propuestas en varios aspectos, lógicamente en el tema de la mujer, en el tema de colombianos en el exterior, campesinos, garantías para los campesinos específicamente, el tema del bolsillo también. Se nos acabó el tiempo, pero ustedes pueden mirar al detalle todas estas propuestas del Partido Mira, de sus representantes, de quienes aspiran al Senado, de quienes aspiran en definitiva al Congreso, en la página, ¿no? En la página que está a disposición. Sí, por supuesto, en la página del Partido Mira y también los invito a conocer mi web, www.anapaolagudelo.com, a través de ahí también me pueden escribir, ahí está, está en pantalla, y también en las redes sociales, Facebook, Twitter, mucha gente me escribe por interno en Facebook, Ana Paola Gudelo, por supuesto, para poderlos asesorar en cómo beneficiarse ante las leyes que hemos sacado adelante y también para que conozcan nuestras propuestas y se animen a acompañarnos este 11 de marzo. Yo sé que son muchas las personas que se están sumando a este proyecto político. No, y de hecho hemos querido desde la otra cara de la moneda mostrar eso, mostrar las diferentes alternativas que tienen, que tenemos los colombianos, para que en definitiva cada quien saque sus conclusiones y pueda votar, pero sobre todo que vote bien. Y es algo que les agradecemos inmensamente porque ustedes los medios de comunicación juegan un papel muy importante y abrir el abanico para decirle a los colombianos, estas son las opciones, pues es algo transparente y esa transparencia es la que nosotros promovemos. Mil gracias por haber estado con nosotros esta noche en la otra cara de la moneda. A ti mil gracias por la invitación. A ustedes como siempre, gracias por sintonizar, gracias por estar ahí como cada noche en la otra cara de la moneda. Soy Laura Puente, nos vemos mañana. ¡Gracias!